Bueno, nos encontramos con María Soledad Picasso, la jefa de hemoterapia del Hospital Regional, que nos va a contar un poquito cómo es trabajar sin cobrar, o en este caso, cobrar retrasado. Sí, en este caso estamos cobrando retrasado, estamos cobrando, nos falta el pago todavía de lo que es marzo. En febrero nos lo han pagado tarde, pero bueno, por lo menos nos pagaron todo esto en el hecho de cuando se desató todo lo de la pandemia, como personal esencial, pero todavía no tenemos ni fecha de cobro, así que marzo no sabemos cuándo lo vamos a cobrar. ¿En qué condiciones está el Hospital Regional hoy? Y mira, estamos recibiendo bastantes donaciones de toda la gente de Comodoro, y creo que gracias a eso estamos teniendo un montón de insumos y cosas, pero poco. Nosotros desde el Banco de Sangre lo que hicimos es venirnos acá a trabajar a la Cruz Roja para que la gente se pueda acercar y no tenga el miedo y el temor de tener que ir a donar al hospital mismo. Y más que ahora, ayer se dio a conocer de que ya tenemos el primer caso acá en Comodoro. Entonces, nada, todo esto lo hacemos nosotros a pulmón, hemos nosotros contactado con la gente de Cruz Roja, que desde ya estamos muy agradecidos, y buscando alternativas. Y la verdad que el tema del cobro, sí, nada, la verdad es que estamos naturalizando algo que no debería ser así. Yo soy jefa de familia, tengo dos nenas y, bueno, se vive el día a día, como se puede. ¿Y en los meses anteriores? No, mal. Vos pensá que nosotros veníamos dos meses retrasados, por ende yo tuve que vivir cuatro meses con el sueldo de dos. Así que, nada, y encima la ciudad es muy cara, es indignante todo esto, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que tenemos. Gracias. 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 Gracias.